15 meses al aire, festejemos los primeros 4 Liliana Camarena Sánchez Lara, baja y atina al precio Gabriel Alfonso Palencio Ocampo, baja y atina al precio Claudia María Martínez Núñez, baja y atina al precio Alan Rafael Cortés Pérez, a la barra de las cifras Baja y atina al precio Ellos inauguran la línea de los búsquitos Ahora, Marco Antonio Regín Gracias, muchas gracias por este aplauso Bienvenidos, atina al precio ¿Qué tal si empezamos a jugar con este premio? Una multicocedora Si te gusta la cocina, esta pieza multilusos es para ti Está diseñada en cristal templado con tapa, parrillos de lambrón en su interior Y con roma nueva de temperatura Es un elemento ideal para lograr tus recetas favoritas Le pido a Indy que nos dé el primer precio de hoy 1.100 1.100 ¿Qué opina Gabo? 1.300 1.300 ¿Claus nos dice? 1.200 1.200 ¿Y con cuánto juega Alan? 1.301 1.301 Precio de compra es? 1.550 pesos Alan es un ganador Mi querido Alan, bienvenido Bien, gracias Joven, ¿de dónde eres Alan? Alan, de aquí, del Estado de México El Estado de México, ¿dónde estudias Alan? En la Universidad del Nuevo Mundo Universidad del Nuevo Mundo Bueno, un saludo a todos ellos y que te vean ganando un par de premios Una lavadora y una vitrina juguetero Dale más difíciles a tu ropa con esta lavadora con capacidad para 9 kilos de ropa seca Tiene 7 ciclos de lavado, 2 velocidades y controles de facilidad Y piensa en el elemento de eficiencia que te ayudará al quehacer Esta vitrina juguetero es el punto de distinción que puedes dar a tu estancia Y está trabajada en madera empintada, color caoba, con luz interior y entrepaños de cristal Un complemento para tu decoración Ahora vamos a jugar El Tiempo Es Oro Alan, ven para acá y tendrás 45 segundos Primero para atinarle al precio de esa lavadora Después para atinarle al precio de la vitrina En casa ustedes verán el resultado Yo le pido total silencio al público en el estudio Para que no confundan a Alan Yo te ayudo diciéndote más o diciéndote menos Empezamos y primero hay que ir de mil en mil para no tardarnos mucho Luego 500 en 500, 100 en 100, 50 en 50, 10 en 10 y peso por peso Si haces el sándwich con esas proporciones te va a salir muy fácil Ok Alan Perfecto ¿Has visto este juego en la tele? Sí Perfecto El primer precio lo ven ustedes en casa El reloj empieza a correr en forma regresiva Cuando Alan da el primer precio de la lavadora Y únicamente el precio de la lavadora 4000 menos 3500 más 3600 más 3700 menos 3650 más 3657 menos 55 menos 54 menos 53 menos 52 menos 51 Es todo muy bien hecho ¡Qué bárbaro, eh! 14 segundos Muy buenos Ahora Te queda un buen de tiempo Juega exactamente igual Alan Yo creo que vas a ganar Silencio en el público, en casa vean el segundo resultado El reloj sigue corriendo en forma regresiva Cuando Alan da el precio de la vitrina Y únicamente el de la vitrina 2500 Más 3000 Más Más 4000 Más Más 6000 Menos 6500 Menos 6400 Menos 6200 Menos 6100 Menos 6050 Menos 6040 Menos 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 61001 Menos 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 5000 Más 5500 Más 5600 Menos 5550 Menos 5540 Menos 5530 Menos 5520 Menos 5510 Menos 9 Menos 8 Menos 7 5 Por un segundito Si era 5500 7 El problema El problema No Es que yo te dije 5000 Dijiste 6000 Y yo dije Menos Y te fuiste para arriba Y te ibas muy bien Mi querido Alan Por un segundo Te lo agradezco mucho Muchas gracias Nos vemos en un ratito En esa ruleta Gracias Vamos por el juego Dos después de esto Se mece al aire En el canal de las estrellas Y eso nos da gusto Mucho, mucho gusto Y ahora el señor Kurt Le llama a un nuevo concursante Señor Regín Felicidades María Guadalupe Maldonado Cepayos A la línea de las cifras Baja Y atina al precio Malú ¿Cómo dice ese letrero? En Colima Si atinamos al precio Ya arriba Colima Bienvenida Hay que jugar muy bien Con este premio Que trae Cintia Un rotomartillo Incluyendo equipo de herramientas Este modelo Con sistema de reversa Además un desarmador eléctrico Y un juego de puntas Para desatornillar Un conjunto Que no puede faltar Para tus proyectos caseros Malú ¿Qué tal si juega Con un buen precio? 3000 3500 ¿Perdón? 3500 3500 pesos ¿Qué dice Ili? 3700 Es 3300 3700 ¿Ili o Ili? Ili Ili Ok Gabo ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo ver precios? 3500 3700 2100 2100 Claus cierra esta ronda 2300 2300 ¿Nadie se pasa? Y todos se pasaron Lo suponía 2100 es lo más bajo Borramos Menos de 2100 Malú 1800 1800 1800 1800 Del otro lado 1600 1600 1600 Gabo 1300 1300 1301 1301 1301 No se pasan los cuatro Precio de compra 1396 pesos Claus No se pasan los chinos Me encantan los chinos Gracias Si se pudiera cortar uno me lo llevaba ¿Cortar un chino? Sí Al final Al final Me va a dejar acá Pelón Bueno Mi querida Ahora No cortemos chinos Mejor cortemos Una rosa Del jardín de premios De atínale al precio Una sala con mesas Y lámparas Este modelo Huawei ha sido tapizado En nada crudo Y dos bienes a fuego Tus colores en toros Pastel Se agarrando Estancia de luz Las tres mesas Son de madera tallada Con cubierta de cristal Iluvina este conjunto Con dos lámparas Con base de mármol Simplemente espléndido Bueno Y aquí tenemos hoy Escoge un par Como vemos Patrocinado Por la comercial mexicana Tenemos que escoger Dos productos Que cuesten Exactamente lo mismo Hay tres pares Con base en el precio Para que Claus Tome buena decisión Hay que escuchar a Jaime Kurt Para concursar Tenemos una selección De productos A precios De comercial mexicana Una tienda Muy nuestra El papel encerado Conserva tus alimentos En puestos Con su frescura natural Además es biodegradable Y puede usarse Dentro del horno De microondas Un rollo de 20 metros Es un elemento Que no debe faltar En toda la cena Los garbanzos En su presentación Enlazada De 450 gramos Son el complemento Para tus recetas Combinadas con pasto O legumbres Proporcionarán Una nutrición Balanceada Para tu familia Ten siempre listo Un paquete de arroz poblano Con elotes Práctico Por su rápida preparación En el horno De microondas Con una caja De 500 gramos Podrás atender A cuatro invitados Un kilo de maíz Palomero Preparado con aceite O mantequilla Es la botana O con tu familia Acompañando tu película Favorita Con un paquete De harina de trigo Podrás preparar Todo tipo de postres Panes, viñuelos Tortillas, campeados Y crepas Es un kilo de harina Extra fino Especial para uso casero Un frasco De 55 gramos De chile piquín En tu despensa Es una posibilidad De grandes momentos De sabor Sirve para preparar Carne, sabes, pescados Salces, pozores Y pancita Haz tu despensa En Comercial Mexicana Donde encontrarás Magníficos precios Porque Comercial Mexicana Contribuye a la economía Familiar Ahora empezamos jugando Con uno de los productos ¿Cuál quieres que levantemos Para descubrir el precio? Quiero el... El chile Chile, por favor Elevamos el último producto Y vemos ¿Qué cuesta? 10 con 90 centavos Elige el otro Escoge el par 10.90 Ganadora ¿Los garbanzos? ¿Los garbanzos? Garbanzos Los elevamos Me pregunto Y eres una ganadora Y eres una ganadora ¿El papel? ¿Eh? Dicen que el papel No, pues tú sabes Ellos te dicen consejos Pero tú tomas la decisión Yo veo que dicen otra cosa ¿Eh? ¿La harina? ¿El maíz? ¿Qué maíz? Klaus, necesito decisión El maíz Elevamos ese maíz palomero Si cuesta 10.90 Ya se par con el chile Klaus es ganadora ¡Sí, señor! Muy bien jugado Hay más Atínala al precio Este es el llamado Para Roberto Salazar Núñez ¡Vaca! Y atínala al precio Primera fila Roberto, bienvenido Colima ¿De dónde viene? ¡De Colima! Miren qué suertudos De Colima Pero no se conocían Allí en Colima ¿Son solteros ambos O casados? No, casados mi esposa Ah... Ay, muere Yo no dije nada Vamos a jugar con este premio Una estufa de 20 pulgadas ¿Qué te parecería Renovar tu cocina Con este ejemplar De cuatro quemadores Torno con ventana panorámica Y sistema de auto limpieza Básica en la cocina De las amas de casa Contemporáneas Roberto empieza diciendo 1,350 1,350 ¿Su paisana opina? 1,600 1,600 ¿Qué nos dice Illy? 1,601 1,601 Gabo, es tu turno 1,602 1,602 A ver si funciona Precio de compra 1,906 ¡Sí, Gabo! ¿Qué pasó, Gabo? Mucho gusto Igualmente, Gabo Teníamos dos de Colima ¿Tú dónde eres, Gabo? Bueno, yo estoy aquí Erradicando, pero soy de Ciudad de Obregón De Obregón, pero vives aquí en el DF ¿Desde hace cuánto tiempo? Tengo cinco años aquí Cinco años en el DF Bueno, yo creo que en el DF Te caerían bien Un par de opciones para premios ¿No es así, señor Kurt? Sí, señor Regil Primero una depiladora eléctrica Con un cepillo limpiador Tiene eliminador de baterías Cabeza desmontable Y dos velocidades Una auxiliar indispensable En el cuidado de la piel femenina Pero si lo prefieres Tenemos otra opción ¡Un auto! ¡Un auto! ¡Miren la emoción! Descreenado este vehículo estándar De cuatro puertas Tiene dirección hidráulica Vestidual de Belú Radio Desempañador trasero Tapón y asiento trasero abatible Un ejemplo de la mejor tecnología Fijada al movimiento No alimentar al cochinito Juguemos a la digital aventura El cochinito está ahí abajo No lo queremos alimentar Porque entonces Nos ganamos la alcancía Si descubrimos primero Los números en el precio De la depiladora Tenemos depiladora Pero Si descubrimos primero Los números en el precio De ese auto El cajemense Estará manejando El auto aquí en México Vamos a dar el primer número Para hacerlo más fácil Es el ocho Ahora Números del cero al nueve Incluyendo otro ocho No sabemos cuáles sean los del auto ¿En cuál juegas? ¡Lavo! Cuatro ¿Dónde está el número cuatro? ¡Uy! Está en el cerdito Otro número Tres Tres ¿Dónde está el tres? ¡Arriba! Muy bien Tienes ya dos Otro número Ocho ¿Dónde está el otro ocho? En la depiladora Otro número Seis Está arriba ese seis ¡No! Y se pone peligroso ¿Eh? Peligroso Cero Está arriba el cero ¡Sí! Buena decisión Porque sabíamos que el cero No podía ser el primer número De la depiladora Bien hecho Y otro Uno ¿Dónde está el número uno? ¡Ay! Y En el cerdito Ahora Gabo Mucho cuidado ¿Eh? Porque ya tienes dos números en cochinito Dos números en depiladora O sea que un error más y el juego acaba Así que tienes que darme seguido los dos números que faltan Nueve Y el nueve está arriba ¡Gabo se acerca! ¡Sí! ¡Gabo! Auto de ochenta y nueve mil Treinta y qué Treinta y qué Este es el último número que va a pedir Cinco Si el cinco está arriba ¡Gabo tiene auto nuevo! ¡Ay! ¡Ay no! Cincuenta y un pesos Cuatro centavos ¿Cuál es el último que falta allá arriba? El siete ¿Y el de la depiladora ya cuál era? El dos Gabo estuviste tan cerca Y en la ruleta nos vemos Gracias Gracias Un saludo para mí Jaín ¿Cómo se llama tu niña? ¡Génesis! 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 Gracias Gabo Que estés bien Bueno Jaime Kurt Si quiero ser parte de la fiesta de los precios ¿Qué debo hacer? Escríbenos a Pulepar Adolfo López Mateo Pulepar Adolfo López Mateo Pulepar Adolfo López Mateo Pulepar Adolfo López Mateo Alan Pulepar Adolfo López Mateo Bien Pezu Pulepar Adolfo López Mateo Perdón Ahí van ya tres vueltas ¿No? Pulepar Adolfo López Mateo P Eso, peso, peso, peso Y ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí Noventas son buenísimos Ahí Sí, perfecto Pásalekabo por allá Y ahora la campeona Claus En esta media hora Que lleva Diez mil quinientos ochenta y nueve pesos De hecho ya dio la vuelta Lo que me parece es que hay que girarlo otra vez Porque hay setenta y cinco Vamos por el veinticinco y habrá peso Venga, venga Setenta y cinco más Más Veinticinco, veinticinco Veinticinco es peso y me parece que hay Miren efectivo, sí Y un aplauso Perfecto Ahora, Klaus Ven aquí a mi derecha por favor Tenemos que acomodar esta ruleta y ponerla en el cinco En el giro extra le vas a dar fuerte Va a dar vuelta completa Si le pegas al cinco hay cinco mil pesos Si le pegas al quince hay quince mil pesos Mi querido amigo Jaime Kurt Le puede recordar a Klaus que pasará Si le vuelve a dar al peso Se llevará un auto Un magnífico vehículo con precio de vista Sini va proporcionado por el distribuidor De setenta y dos mil seiscientos noventa y seis pesos Tuerte en la ruleta Segundo auto en juego en esta primera media hora Vamos, dale fuerte, Klaus, dale fuerte Venga Auto Primera vuelta A ver, a ver Hoy se quedó cortito Bueno Klaus, estás en el gran paquete y eso es muy importante Felicidades No te vayas No te vayas Diles Diles, tenemos más de atinar al precio Diles ahí a la tele Tenemos más de atinar al precio Se da a donde las cifras Baja Y apínala al precio Bienvenida a la posición número dos El siguiente premio está con Roxana Una videocasetera Reúne a la familia para disfrutar tu película favorita Este modelo tiene cuatro cabezas Temporizador programable y memoria protegida para dos horas seguidas Con corte y corriente Una garantía de alta calidad en video Y que vas a hacer que sin pasarse al precio de la video Va a ganar Gris 1.900 Gris, dice 1.900 Roberto 1.800 1.800 Malú 1.400 1.400 del otro lado 6.000 2.000 cerraditos El precio de compra 1.727 pesos Malú acaba de ganar La Petrolina Felicidades mi querida Malú Vino desde Colima Y quiero que se regrese con esto Una cocineta integral Este es un modelo Barcelona De siete piezas Fabricarse en conglomerado Con subierto de melamina Tiene suje de cuatro quemadores Horno de ventana panorámica Y campana extractora El fregadero de acero inoxidable Una inspiración al cocinar Bueno, estamos aquí con Malú Que nos platica que Que está casada con Dani Daniel Reyes Daniel Reyes Que es un famoso locutor Ahí lo vemos en la tele Es un famoso locutor en Colima, ¿verdad? Sí ¿Cómo se llama la estación de trabajo? ¿Cómo trabaja su marido? Aquí se becó Y colaboró también para Radio Variedades ¿Y a qué horario está Dani al aire Para que lo escuchen en Colima? Está de doce Hasta que el cuerpo aguante ¿Doce de la noche en adelante? Sí ¿No va a dormir a casa entonces? A veces O me llega ¡Mmm! ¡Qué cosita! Yo me hice una canción de Mecano Que se llamaba Cruz de Navajas No se la recomiendo que la escuche, ¿eh? Venga para acá, Malú Aquí está en Garrotes de Maí ¡Nueve mil quinientos sesenta y siete! ¡Cuatro mil quinientos noventa y cinco! Y ahí van pasando los precios Cuando usted cree que el precio está allá adentro Lo va a detener dando un palancazo con esta Así le dicen Garrotes en ahí ¿Ok? Si el precio se va Hay que dejar que dé la vuelta completa Lo que no tenemos que hacer Es dar el palancazo Cuando el precio esté fuera del rectángulo Hay que esperar a que el precio esté allá adentro ¿Entendido? Una sola oportunidad Mucha suerte ¡A ganar! ¡Venga! Malú lo piensa Malú Seis mil quinientos Ocho mil setecientos Ahí lo detiene Seis mil setecientos ochenta y siete Si es así Tenemos ganadora de Colima ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuál era? ¿No era el anterior? ¡Sí era el anterior! ¡Ay! Por uno se nos fue mi querida Malú Bueno Nos vemos en esa ruleta Gracias Gracias por jugar Hay más Se atina del precio Y miren el número uno del DF Grise Que nos cuenta que es de Saltillo Coahuila Y Roberto que viene de Colima Pero Falta alguien para jugar José David Rubalcaba Castillo Al reino de los números Baja Y atina del precio David ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien ¿De dónde viene David? De aquí de la capital ¿Y quién es esa señora que se paró a celebrar junto con ustedes? Son compañeras De la mañana que estábamos aquí formados Ah sí Pero se ve que ¿Cómo se llama? León Leona Pero David Por esa forma de saludar Cualquiera diría que lleva más de unas horas de conocerse Pero está adelante Sí Y luego se llama Leona Y yo pues sí ¿Es David soltero o hombre casado? Separado Leona Acá hay carne fresca David Bueno Connie dice más Qué mal David Póngale precio a esto Un baúl de mimbre Ese es un diseño artesanal Trabajado a mano Con estructura de madera maciza Y cubiertas de mimbre Tejido con acabado brillante Ideal para guardar efectos personales Y decorar Dos funciones en un mismo concepto David Nos dice que cuesta Mil doscientos veintitrés Mil doscientos veintitrés pesos Illy Te escucho Ochocientos Ochocientos cerrados Grise Ochocientos setenta Ochocientos setenta Roberto va a cerrar la ronda Mil cien Mil cien El precio de compra Novecientos noventa y cuatro pesos Grise es la ganadora La de Coahuila Hola Qué tal le parecería a Grise Regresar a Coahuila Y presumirles este premio Damas y caballeros Un auto Un auto Estrena este modelo automático De cuatro puertas Cuenta con aire acondicionado Dirección literáulica Vestiduras en velú Radio Desempainador trasero y tapones Un encuentro con la comodidad En movimiento Suerte Un auto Y qué auto mi querida Grise Un auto hermoso Venga vamos a jugar a la tentación Le vamos a regalar unos números Para hacerle esto más sencillo Ya después usted juega El primer número Es el uno Recordamos Precios sin IVA El segundo número es un obsequio Cinco Wow Un auto de más de Ciento Cincuenta mil pesos Sin IVA Ok Ahora faltan cuatro números Esos cuatro números Los vamos a tomar Escogiendo Ya sea el penúltimo O el último número En la cifra De cada uno De estos premios Aligera el trabajo Con un aspirador industrial Con válvula de desagüe Seguro de motor Tanque para aspirar agua Motor de ocho amperes Y base con ruedas Un auxiliar Que no te puede faltar Una preciosa aspiradora Cuesta Tres mil ciento sesenta y ocho Yo le pregunto El tercer número En el precio del auto Será el seis O el ocho El ocho Encendemos el ocho Y más tarde Vamos a revisar Eso no quiere decir Que sea correcto Más tarde revisamos Si es correcto o no Ok Vamos por otro premio Esta secadora de ropa Cuenta con siete ciclos Y cuatro temperaturas Tiene gabinete Para nueve kilos de ropa Controles de perilla Y señal de fin de ciclo Un avance de la tecnología Aplicada al hogar Cinthia nos muestra un precio Y yo le pregunto ¿Será el siguiente número En el precio del auto El uno O el seis El uno Encendemos el uno Más tarde revisamos Siguiente premio Está con Diana Un sofá cama tapizado En pana referente A manchas y cojines En contraste Tiene tambor tubular Desplegable Se puede transformar En una cómoda cama matrimonial La solución A problemas de espacio Este sofá Tiene un precio Y el penúltimo O el último número Será el que corresponde El dos O el cinco El cinco Encendemos el cinco Y vamos a buscar El último número Con el último premio Una televisión De veintisiete pulgadas Tiene control remoto Tubo de imagen De sesenta y nueve centímetros Sistema de sonido envolvente Frontal Funciones en pantalla Temporizador Y ajuste de imagen Automático Bueno Roxy nos muestra el precio Escoja el tres O el siete El siete Encendemos ahí el siete ¿Quiere hacer alguna corrección? O si se quiere arrepentir De algún número Ese es el momento ¿Eh? No Está bien Ok Ahora Mi querida Grise Si estuviéramos Si no estuviéramos jugando La tentación Estos cuatro premios Son excelentes Juntos cuestan Dieciséis mil Cuarenta y seis Sin IVA Si estuviéramos en otro juego En el juego de pócar En Dale al centro En cualquier otro Estos serían los premios grandes Y en este momento Sin necesidad De que usted haga nada Grise Se los regalo Son totalmente suyos Dieciséis mil Cuarenta y seis Pesos en premio ¿Ok? Pero Estamos jugando A la tentación Y allá hay un auto Que cuesta más de Ciento cincuenta mil Pesos sin IVA Ahora Si los cuatro números De ahí estuvieran bien Y usted decidiera Ir por el automóvil Se ganaría El auto Y los dieciséis mil Estos premios También son suyos Pero Si un solo número Estuviera mal Y usted se atreviera A ir por el auto No habría auto Y tendría que quitarle Los premios Así que este es el momento De la tentación Se va con sus premios O se atreve a ir Por auto Y premios Pero es todo No es nada Grise El auto Va por el auto Muy bien Hasta ahora Solo dos ocasiones Se han retirado Y en las dos ocasiones Ha sido una buena decisión Vamos a ver Que sucedió ahora Me pregunto Si el tercer número Es ocho No Y se acabó Se acabó El siguiente número Mal también Qué cosa Siguiente Bien Siguiente Bien Ay lástima Los dos Primera seis seis Era ciento cincuenta y seis mil Seiscientos cincuenta y siete Tuvo valor para ir por el auto Se arriesgó Le damos un aplauso Y bueno No perdemos nada No perdemos nada Y en la ruleta hay otra oportunidad Que le vaya bien Besitos a saldillo Otro juego Bien en seguimiento Hoy se encuentra Arturo Guevara Rivera Que está aquí sentado En la fila número cuatro Está cumpliendo Ochenta y nueve años de edad Ochenta y nueve Don Arturo Oiga Pero póngase de pie Está puertote Sanote Conservado Oiga Es un honor Tener el cumpleaños aquí Siga ocupando su lugar Póngase cómodo Y ahora Nuevo participante María Francisca Fernández Castelló Buena fortuna Baja Y atina Da el precio Paquita Posición número dos El siguiente premio Está aquí atrás Es una alacena Organiza tu espacio De trabajo Con este mueble de lámina Esmantada Con puertas de conglomerado Y me la mina Un ejemplo de resistencia Y eficiencia Para la oficina Y el hogar Paquita Nos da el siguiente precio Ochocientos noventa Ochocientos noventa Roberto 950 950 ¿Qué dice David? Mil pesos Mil cerrados Y Lee va a cerrar esta ronda Mil cien Mil cien Reviso Precio de compra Mil trescientos cuatro Lee Buenas noticias Ya ganaste Lee Hola Desde el principio Del programa Tenemos a Lee aquí Y ahora Que valga la pena Y gánate esto Un refrigerador De comercial mexicana Son 20 pies cúbicos De funcionalidad Y unos puertos horizontales Que separan El refrigerador Y el congelador Cuenta con despachador De agua A veces El cristal temblado Araqueles y cajones De acrílico Un magnífico producto A precio de comercial mexicana Una tienda Muy nuestra Y Lee Nos estaba platicando Que es una chica soltera Que es estudiante De la universidad ¿Qué? Panamericana Panamericana Bueno ese refri Está muy lindo Y te lo puedes ganar Sencillamente jugando Para un lado O para el otro Sin IVA El precio puede ser Nueve mil novecientos Setenta y nueve pesos O puede ser Siete mil novecientos Novecentos O sea que la única Decisión es que Si te vas Para un lado O para el otro Con tus manitas Con el precio Y Lee tomó Una decisión ¿Para dónde lo quiero calar? ¿Para acá? ¿Para tú? ¿Eso? Se la juega Por el precio alto Si es nueve mil novecientos Setenta y nueve Y Lee es una campeona No Era el otro precio Casi ocho mil pesos Siete mil novecientos Noventa y cinco Lástima Tan bonito refri Y Lee Gracias por jugar Que te vaya bien En esta ruleta Nos vemos Y ahora Señor Jaime Kurt Premios de compensación Te hay ¿No? ¡Claro Marco! Si tú estás en la línea De las cifras Esto es para ti Una batidora de mano Son ciento sesenta watts De potencia Y una batería de cocina Formada por cinco piezas De aluminio destrozado Y cubierta antiadherente Solo hay que poner Manos a la obra Gracias por estar La ruleta dos Marco Antonio Regil Jaime Kurt Muchas gracias Grise láncese Sobre esa ruleta Y todos le vamos a decir ¡Peso! 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 Espero que la ruleta De vuelta completa Y si la va a dar Y de hecho De hecho ¡Ay! ¡Peso! ¡Miren efectivo! ¡Miren los frutes! ¿Difícil? No es imposible Hemos tenido empate en peso Vamos ¡Peso! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No! ¡No! Toda vuelta completa Tienes que darle con fuerza ¡Venga! ¡Dale fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ay! Empezó en 65 ¿Verdad? ¡No! Segunda Y no hay vuelta Grise Tómala fuerte Tómala de arriba Tómala tus dos manitas Y suéltala hasta abajo Dale con ganas ¡Venga! Hasta abajo Hasta abajo ¡Eso! ¡Nada! ¡Ili! ¡Tres finales! Pues dale con ganas Estás muy jovencita y fuerte Ándale tú puedes ¡Ven! ¡Dale fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ándale! ¡Ahora sí! ¡Vuelta completa! ¡Ya! ¡Vuelta completa! ¡30 centavos! Tienes que darle otra vez Porque Grise tiene un peso Ahora ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Ahí sí! ¡Ya aprendimos a darle! ¡Y ahí viene el 70! ¡Ahí arriba tenemos empate En peso ¡Tenemos empate! ¡Sí! ¡Empate! ¡En peso! ¡Ándale! No es la primera vez Que tenemos empate en peso Ahora lo que nunca hemos tenido Es un triple empate en peso ¿Ok? Esta podría ser la primera vez Vamos a darle fuerte ¡Fuerte! 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 ¡A ver qué sucede! Primer giro No viene el peso Pero en la combinación Puede hacerlo ¡60! Ahora ¡40! Tiene que dar vuelta completa Y pegar en el 40 ¡Venga! ¡Dale fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Ahí va! Ahí va el 60 ¡Ay! Y el 40 se nos escapa Y los demás números No nos sirven Bueno Que le vaya muy bien a Malú Gracias Gracias por jugar Ahora Primero va Grise Después va Illy Ahora El giro de desempate Es también por los 5 mil Por los 15 mil O por ese auto Que tiene ya Roxana Que ya lo vimos En la primera media hora Así que Para dinero en efectivo Por ejemplo Si le pegan al 5 Se llevarían 5 mil O al 15 15 mil Pero si alguien No le da a la zona ganadora Y le pega el 90 O otro número más arriba Es más importante Porque vamos por el gran paquete Obvio Si las dos le dieran al peso Entonces tendríamos que dar Dos autos Exactamente iguales A ese que está ahí ¿Ok? Así que Está en juego ese auto Y el gran paquete ¡Vamos Grise! ¡Dale fuerte! ¡Auto! 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 Espero que dé vuelta completa ¡Auto! Vuelta completa Y... No, ya sé No dio vuelta completa Faltó eso Para la vuelta Tiene que volverla a girar Venga Dele fuerte Grise Pero dele fuerte Fuerte ¡Vamos a ver! ¡Ahí viene! ¡Alto ahí! ¡80 centavos! Ahora No fueron 15 mil pesos Pero fueron 80 centavos Que me parecen más importantes Porque puede ir por el gran paquete Si no Este, en 15 hubiera quedado muy abajo Ahora, Ili En este caso Tengo que regresar la ruleta al 5 Porque ambas tienen que girarla Porque es tiro por el premio ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos a ver! ¡Y! ¿Se repite el empate? ¡No! Grise Está en el gran paquete ¡Gracias, Ili! ¡Gracias! Que te vaya muy bien Más Paquete 1 Paquete 2 Están en camino En lo final Por el gran paquete Datínale al precio De Saltillo Coahuila Grise Es la retadora Que va Contra Klaus De la Ciudad de México ¿Será Saltillo? ¿Será BF? Lo vamos a saber pronto Primero vemos El gran paquete Número 1 Comenzamos Con una idea Cuando caiga la noche Reposa en una recámara Carla Es de 5 piezas Con acabado nogal Cuenta con cabecera matrimonial Dos burós Incómoda con tocador Un juego de colchón Boxespring Y un edredón Doble vista Con sábanas Y pundas Subraya En la comodidad Dos lámparas Con base de porcelana china Cierran este magnífico espacio Dedicado A soñar Pero si quieres Ser de tus fantasías Una realidad Pues entonces Observa lo que tenemos Para ti Se trata de Un auto Otro auto Transformate en el experto conductor De este modelo estándar Cuatro puertas Estos laterales Tapones y vestiduras En velour Un reto a la suerte Una provocación A la fortuna Atínala al precio Cuatro autos Ya en juego El día de hoy Te quedas con este paquete Claus O se lo pasas a grise No, si me lo quedo Se lo queda Yo tengo que preguntar ahora Sin IVA Y sin pasarte Ponle precio Grise Claus, perdón Bomba, bombete Está marquito De rechupete Yeah Moisés recibe toda una ovación Que deja chico a Luis Miguel En el auditorio Moisés ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Atínala al precio Sin pasarte de esto Y traes osito De peluche Qué bonito Osito Qué bonito Sí, qué bonito Sí, qué bonito Sito de peluche Gracias No es osito, ¿verdad? Sí, es una gatita Ah, por eso decía Que era una gatita De peluche Sí Dice Miau Miau Esto lo voy a llevar Marquito ¿Me puedo mandar Un beso a Jaime Kurt? Sí Ahí está Jaime Kurt Es que Es que Ningún hombre Me había hecho vibrar tanto Que esclarezcan Gisela Jaime Kurt Es un hombre casado Ay, yo también Más gritos Brincos Abrazos Caídas Los concursantes De Atínala al precio ¿No es así, mi querido Jaime Kurt? Son las palabras mágicas De Atínala al precio Porque todo concursante Que llega con Marco Antonio Y dice ¿Qué me va a ganar Regín? Por favor, dime Un auto Es la palabra que quieren escuchar Ahora, lo curioso de esto Es que cuando empezamos el programa Jaime Kurt No decía Un auto No se decía Un magnífico automóvil Último modelo Imagínate Un carro Un extraordinario automóvil ¿Qué es eso? Y fue surgiendo Poquito a poco Se fue compactando Se fue compactando la frase Hasta que salió Un auto Un auto Otra cosa que no hacíamos al principio Era decir Peso, peso En la ruleta Y así el programa Poquito a poco Ha ido tomando Características La verdad Muy divertidas Que ahora las vemos Como algo totalmente normal Sí, es muy diferente De este 6 de octubre De 1997 97 Ese 6 de octubre Se fue el primer auto De Atinela Al precio Estamos a punto De llegar a los 300 automóviles Hubo una concursante Que fue La primera En llevarse auto La primera En el peso Y la primera En el gran paquete Todo se llevó Su nombre es Jimena Jimena, ¿verdad? Jimena En ese primer gran programa Se llevó todo Estrenó todos los juegos Y ganó todo Vamos a recordarla Este es el llamado Para Jimena Elvira González Paca Y Atina Al precio Aquí está Jimena Jimena, ¿cómo estás? Bien Muy bien Muy bien ¿Estás presumiéndonos, Jimena? ¿Eres modelo, Jimena? No, para nada ¿Qué te dedicas, Jimena? Ama de casa Ama de casa Una buena ama de casa Apire el tono muscular De tu abdomen Con este ejercitador 600 A Jimena No le gustó mucho El aparatito 600 pesos Vamos a ver Quien más se acerca Se lo gana Y juega por algo más grande El precio de compra Es de 608 Jimena Muy bien Jimena, ven Honestamente, Jimena Yo pensaba que ese aparato Costaba mucho más Pero casi la tiras exactamente ¿Que no ves la tele o qué? Muchas gracias, Jimena Lo venden en la tele En la tele Lo anuncian Menos mal que no me dijiste Donde lo anunciaban Muy bien, Jimena Ahora Te ganaste ya tu ejercitador Para el abdomen ¿Y qué tal si ejercitas Otras partes de tu cuerpo Con esto? Un fantástico automóvil No debes de pasarte, Jimena Eso es lo que te quiero recordar Dame carta Dame carta Una figura Son otros 10 mil pesos más Son 90 mil pesos Ahora Dame carta No, ya Dame carta No, ya No, ya No es cierto, Jimena Muy bien Vamos a ver Precio de compra Que tenemos Para este automóvil, Jimena Es de 90 mil 326 pesos 326 de diferencia Tienes carro Nuevo Jimena Jimena Tiene un automóvil Nuevecito Con la tienda Al precio Muchas felicidades Jimena Aquí tenemos a nuestra ganadora Disfrutando ya de su carro nuevo Y hay más noticias Para el público Con Jaime Kurt Venga, Jimena ¿Se te podría haber ocurrido Y cuando te levantaste Que te ibas a llevar un automóvil Nuevo en la tele? No, para nada No tenía la menor idea Pero te viene bien el auto, ¿no? Sí, claro ¿Sabes que no tenías carro ahorita? No, para nada Me da mucho gusto Bueno Con 10 centavos No superas, Jimena Pero puedes volver a girar Vamos a girar la ruleta Tiene que dar una vuelta completa El marido de Jimena Que está allá arriba ¿Cómo se llama tu marido? Leo Leo está muy contento también Con el automóvil Nuevo ¡Jimena! Tienes un peso exactamente Muy bien ¡No, no, 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 no! El precio de compra de ese paquete Es de 52,629 No te pasaste La diferencia es de 12,629 Almita Almita Este viaje a Santiago de Chile Y todo lo demás Nos dijo 30,000 pesos Precio de compra del paquete Es de 54,369 Diferencia de 24 Jimena Te acabas de ganar el paquete Número 2 Y Jimena Te llevas más de 140,000 pesos Incluyendo tu automóvil nuevecito Felicidades a Jimena Aquí está con Leo Que van a festejar en grande El primer festival de emociones de Atina La Alprecio sigue después de mensajes Esos momentos, que son muy bellos por cierto Nos han permitido estar muy cerca de nuestros concursantes María de Jesús Un auto Un auto No, es un 4 ¿Será mayor? ¿Es un 4, perdón? Sí, es un 4 Marichuy tiene automóvil totalmente nuevo Marichuy, felicidades ¡Ay, por el amor de Dios! Decídete y estrénalo Pero antes Atírala al precio Lupita Y la suerte es... Lupita Lupita Vamos a respirar profundo Vamos a respirar profundo Porque hay que jugar para ganar sus automóviles, Lupita ¿Sí? Elevamos el mueble de la trufa, por favor Si cuesta 30, 10 Aquí tenemos ya unos ganadores ¡Sí, señor! Ya hay cocina integral para mamá y para la pequeña Ya tienen mi cocina Mira, chiquita, ¿estás llorando de la emoción? ¿O te apretó muy fuerte tu papá y te sacó todo? Ay, está llorando No llores, mi amor ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Acabo de construir mi cocina Acabas de construir tu cocina ¿Y le falta la cocina integral? Le falta la cocina integral Bueno, ya tienes cocina integral Y Marlene va a poder jugar también Marlene, qué hermosa estás No, Dios Me parece que vas a regresar por la autopista Manejando este automóvil hasta Tapachula Le deseo mucha suerte, Paquito El precio de compra que tenemos de este automóvil Mi querido Paco De Tapachula, Chiapas ¡Se lo ve su mujer! ¡Es Paco de 92.500! ¡El auto es tuyo, Paco! ¡Ganaste! ¡El auto, Paco! ¿No sabías que me ha venido de otro? ¡Muy bien, Paco! ¡El auto es tuyo! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Paco! Y súbete a tu automóvil, por favor ¡Estrena tu auto, Paco! ¡Paco! ¡Estamos felices, de verdad! ¡Aplauso enorme para Paco, que se lleva un automóvil de 92.500! ¡Ven acá, Claudio! ¡Qué beso, Dios mío! ¡Qué beso! ¡Felicidades, Claudia! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Empezamos viéndose! ¡Aquí está la bolita! ¡No! ¡Adiós, bolita! ¡Adiós, ficha! ¡Ahora! ¡No te vayas, Claudia! ¡No te vayas! ¡Ven! ¡Estará aquí esta bolita! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué beso, Claudia! ¿Eres una mujer con fe? Sí, Agarri, está ahí. No, no, dime, dime de verdad. Soy una mujer con fe. Dilo. Con fe. Ahí está esa bolita, dilo. Ahí debe de estar esa bolita. No, no, no debe nada. Ahí está la bolita. Ahí está la bolita. Así se habla. Y así se gana. ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Ganaste, Claudia! ¡Es tuya, Claudia! ¡Es tuya! Son lágrimas de emoción. ¡Ve! ¡Claudia, hermosa, Claudia! ¡Un auto! ¡Saggy! Si las croquetas cuestan más, tiras de la quinta. ¡Sí! ¡Saggy! Si el jabón cuesta más de 39 pesos, tiras de la primera y tienes 5 mil en efectivo. ¡Sí! ¡5 mil pesos son tuyos! ¡Saggy! ¡Saggy! ¡Saggy, ven! ¡Saggy! ¡Saggy! ¡Ven! ¡Saggy! ¡Ven! ¡Saggy! ¡Saggy! ¡Me vas a hacer llorar a mí también! ¡Saggy! ¡Vas a ganarte un automóvil! ¡De eso estoy seguro! ¡Ven acá! ¡Despacito! ¡Pero le vas a empujar la pelota al hoyo! ¡Venga! ¡Auto nuevo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Auto nuevo! ¡Eso! ¡Se va Tapachula! ¡Se va otro auto! ¡Se va! ¡Pero por supuesto! ¡Por supuesto que sí! ¡Saggy! ¡Felicidades! Efren, el precio de compra es 54.83. Diferencia de 83. Efren, se lleva por primera vez en la tina del precio los dos paquetes. ¡Los dos paquetes! ¡Es la primera vez que ocurre! ¡Efren, se lleva 135.507! ¿Y que se había perdido? ¡No! ¡Por 83 pesos de diferencia, Efren! ¡Es una regla que en todo lo que va del programa aplauso de pie, por supuesto! ¡Jugó de maravilla! ¡Menos de 100 de diferencia! ¡Los dos paquetes son suyos! ¡Y Efren también se nos va al Mundial de Fútbol, por supuesto! ¡Un aplauso enorme! ¡Sí, señor! Gonzalo, esto queda en una sola decisión. Yo de todo corazón le deseo que tengamos ahí el número correcto para que ese auto blanco sea de usted. Por favor, muéstrenos si este número es menor que tres. ¡Sí, señor! ¡Auto nuevo! ¡Auto nuevecito! ¡Qué gusto! ¡Ven, Manuel! ¡Ven, ven, ven, Manuel! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga! ¿Es su hijo, Manuel? ¡Sí! ¡Te felicito también! ¡Vengan los dos! ¡Vengan para acá! ¡Vamos a darles un aplauso enorme! ¡Y vayan a conocer su auto! ¡Qué gusto! Con escenas como estas, es imposible no emocionarse. Y hay más emociones insólitas después de mensajes en Atínala al Precio. La promoción de El Socio Gamesa, con la diferencia de que ahora si sales sorteado y no vives en la Ciudad de México, Gamesa se trae por avión al programa, es decir, ya no tendremos llamadas por teléfono, estarán todos los ganadores aquí en el programa. El apartado postal ha cambiado porque la última vez llegaron más de un millón de cartas y ya no cabían en ese apartado postal. Así que tomen nota para enviar pruebas de compra de Gamesa al apartado postal 192A, Centro Cívico, Ciudad Satélite, Estado de México. El código postal es 5301. Recuerden que las pruebas de compra deben incluir el código de barras, su nombre y un teléfono para localizarles a la brevedad posible. Y empezamos con los sorteos en lunes en esta excelente promoción de Gamesa que continuará duplicando todo lo que el concursante gane desde la línea de las cifras, incluyendo la posibilidad de ruleta y el gran paquete. Y bien, ahora continuaremos compartiendo grandes momentos y yo les quiero decir que me encantan las emociones y los abrazos y los brincos y todo lo que aquí ocurre. Pero a veces las emociones han llegado a un grado tan alto que hoy en día las compañías de seguro me consideran persona de alto riesgo. Y si no me creen, vean esto. ¡Ay! 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 ¡Hay un otro no! ¡Qué cosa! ¡31513, Jesús es el ganador! ¡Ah, caray! El juez Jesús se lleva más de 34 mil pesos en premios Reina, ya no hay tres opciones, hay solo dos Es el cinco que está enfrente de usted o el tres que está atrás Número correcto, auto nuevo ¡El cinco! ¡Auto nuevo! ¡Auto nuevo! ¡Juego perfecto! ¡Ni un solo error! ¡Gracias! ¿No, de qué? ¿Dónde está la ganadora? Ah, acá está 81, 333, la diferencia es de 36 milicacho ¡Mia amiga Leila tiene gran paquete! El nueve por el cinco, el cinco por el nueve ahora Tira esta perilla y sale para la incapaz, a ver si se abre ¡Sí, señor! ¡Es ganador! ¡No! ¡Sí, señor! 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 ¡No! 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 ¿Por qué hacen eso? ¿De qué se trata? Yami, ven Yami Ese chico que bajó hoy es su hermano Pero es muy enfrente ¿Por qué intentó besarme? No, de buen plan Fue en buen plan Fue en buen plan Ahora dile que venga y me cumpla Venga aquí enfrente, Jacinto Tenme esa mano, venga, un abrazo Triunfalor Que lleva gran paquete ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué de eso! ¡Felicidades, Jacinto! Y a Elcita, otro abrazo ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Muchos! ¡Córrenle a conocer el paquete! ¡Atírenme al precio! ¡Hugo es el ganador! ¿Qué pasó, Hugo? ¡No, no! Es que, ¿sabes qué? ¡Otra vez ya! ¡No! 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 Dejame aclararte ¡Dejame aclararte! ¿De qué se trata? Déjame aclararte, mira Resulta que yo trabajo en Querétaro Entonces mi novia me hizo venir a Querétaro Pero yo al hablarle a mi mamá y decirle que iba a venir a China El precio me dijo, le das un beso a ese papachuto ¡No! Me da otra carta Hugo, se arriesga Me da nueve mil pesos más Ciento dieciséis mil Ya, ok Si Hugo no se pasó Si Hugo no se pasó Y la diferencia es de hasta quince mil pesos Hugo tiene auto nuevo Y yo me despido de este programa El precio de lista Hugo es Ciento veintidós mil quinientos cinco ¡Auto nuevo! A ver, chiquita, para que en este lado derecho, por favor Préstame esta gatita Vamos a ponerla aquí arriba Para que se vea ¡Ay, chiquita! ¡No! 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 Por favor, chiquita, para que se vea Esa es una caricatura, ¿eh? 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 Bueno Vamos a ver Por favor, juego Muestranos el precio sobre el incimiento Porque está en fin Una vez aplicadas las nuevas medidas de seguridad Volvemos después de mensajes en Atina del Precio Dariana quiere transformar a Mariana a imagen y celda Leviar de un momento a otro Hay instantes en que estamos seguros No creemos que el concursante se va a llevar uno de esos grandes premios Y en cuestión de segundos Sucede una de esas pequeñas, grandes tragedias Tiro de práctica Con esto no ganas, pero vas a practicar, Margar ¿eh? Ya conoces el juego, ¿no? Venga ¡Órale! ¡Órale! Ahora sí, vamos por ese auto Vamos por ese auto No, Pedro Yo sabía que tarde o temprano Y lo habíamos comentado mucho en el programa Tarde o temprano algún concursante Iba a meternos en el tiro de práctica Y en el bueno, no Empezamos revisando Ulises Que dijo 55 mil pesos Ulises, el precio de compra de tu paquete es 54, 984 54, 984 Te pasaste por 16 pesos Ulises Por 16 pesos Te hubieras llevado los dos paquetes 16 pesos Don Paco trata de medir Trata de medir Y... ¿A poco lo va a lograr? ¿A poco lo va a lograr? ¡Ah! 5 mil pesos en efectivo, Don Paco Tiene 5 mil Muy bueno Esta es la diferencia Esta es la diferencia entre 5 mil y un auto Esta, pero muy bueno Paida juega 3 strikes y me da un... Un strike Empezamos mal Bueno, quedan allá adentro Fíjate, quedan 5 números y 2 strikes Saca los números, por favor Número 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 Venga, número Váyanse preparando para manejar igual Ya lleva 2 strikes No es imposible Puede pasar Puede pasar Zaira, concéntrate Sería malísima suerte que saliera un strike Venga, Zaira Bueno, ahora vamos a ver qué tal jugó Elia Para empezar, quiero saber si tiene 2 mil en efectivo Sí, los tiene Ahora, Elia A Ciudad del Carmen con 2 mil pesos O se arriesga a ganar 4 mil o perderlo todo Va por 4 mil ¿Los tendrá? ¡Sí! 4 mil son muy buenos Ya son suyos Nadie se los quita Pero puede ganarse 8 mil pesos Si adentro está el cereal ¿Se va con sus 4 mil o va por 8 mil? ¿Se va con los 4 mil? Se va con los 4 mil No quiere saber nada más Ya, está decidido Segurísima Ya Ok, nadie se los quita Pero ya tampoco puede ganar nada De cualquier forma, vamos a revisar Se llevaría 8 mil pesos Si hubiera llevado 10 Ahora Uhhh Tenía aquí 16 mil pesos No me digan que se hubiera llevado los ¡No! 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 ¿Verdad? Otro 10 Son 10 mil pesos Son 100 mil El precio de compra Es de 110 mil 9 pesos No lo puedo creer La diferencia Es de 9 pesos Leti Es de 9 pesos Si te pasaste del límite Si las aceitunas Cuestan más Tiras de la cuarta ¡Claro! Si la leche Cuestan más Tiras de la quinta ¡Sí! Si la antiácido Cuestan más de 42 50 Tienes 5 mil pesos En efectivo ¡Sí señor! ¡5 mil! Y ahora ve que tan cerca estás del automóvil Mi querida Montes ¿Quieres silencio o quieres aplauso? Sí, así Así Venga ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Monce! ¡Oh sí otra! Dice otra Nunca la habían fallado ahí De hoyo en uno A hoyo en dos Pero me está preocupando Me está preocupando Hasta Jaime Kurt Viene a presenciar a esta ganadora Métala Métala Ahí va Venga No más tragedias Más emociones Después de mensajes Siempre Siempre Pueden ocurrir cosas inesperadas Precisamente las cosas Que jamás nos podríamos imaginar Que pudieran suceder Están aquí A punto de ocurrir Ignacio Hernández Bastrana Baja Y a final Al precio Claudia Este conde Ven a ganar A la línea De las cifras Cuidado con los escalones Claudia Exposición Cuatro Ignacio Tres ¿Todavía duele Nacho? Que tuvimos ahí Un pequeño accidente ¿Verdad? Lo que pasa es que Salió más a funcionar Aquello Un choque Así como de microbuses Te juro que yo manejo Microbuses Pero no Para nada ¿Eres microbucero Nacho? No, no, no Me da gusto Pero no me chupes Microbuses Me da gusto Que estén Sanos y salvos Así como aquí en la línea de las cifras Lo importante es acercarse al precio sin pasarse Lo importante cuando bajan es hacerlo ágilmente sin matarse Hoy es el día de los golpes fuertes Perfecto Mira, estos estaban alejados Pero Es para el público que nos ve de cabeza Una cortesía ¿Por qué no instalas tu propio gimnasio? Sería muy cómodo poder ejercitarte en este sistema de poleas, barras y tablas diseñado para fortalecer y desarrollar cada músculo Por supuesto que vestido como estás no se puede hacer ejercicio Bueno, vamos a jugar al 1, 2 y 3 La linda peón y reina del mole Nos trae aquí estos tres cubos El cubo 1, Chicho Ya ni me dejó explicarle Ya está jugando Espero que juegue bien Estamos listos para jugar al gran paquete de atinete al precio Perdón, perdón, perdón Bueno Ah, serio Cuarto número en el precio será Eso, Feony Es una mujer casada, empieza a ponerse nerviosa ya después de... Eh, al revés Oh, muy bien El 6 Vamos por el 6 Roxana coloca ahí el 6 Marta apostó por el número de medios y el precio es 7,680 pesos Entonces la recámara... Tenemos un técnico en números que pueda... Está muy duro Ya Roxy Ay, Roxy, no te preocupes A una mujer como tú no importa que no ponga un 6 ahí A nadie le importa eso Un elemento muy decorativo Descansa confortablemente en este sillón reclinable Cuenta con respaldo con soporte lumbar Se puede ajustar a varias posiciones y ha sido matizado en viripiel Una garantía para largas horas de tranquilidad Bueno, este... Sobre todo el sillón ve lo fácil que es reclinarlo ¿Se dio cuenta, verdad? Sí, señorita Facilísimo, bueno Mejor para tus programas favoritos Esta planchadora puede lograr acabados de tintorería en un tiempo mínimo Tiene controles para ajustar el vapor de acuerdo con el tipo de tela La base cromada con ruedas y colgador también forman parte de este completo equipo Son cuatro premios preciosos Sobre todo yo le quiero pedir a Peony que nos demuestre una vez más cómo funciona esta planchadora Con qué facilidad se abre Vean ustedes... Una magnífica No, no, no La que usted se lleve va a estar bien, se lo prometo Te lo prometo Ana Patricia Mucha suerte Ay, ay, Pati Están lloviendo precios Mira, ya entendí lo que pasó Este era un consejo de un santo Dijo, cero, sí, dijo, yo digo que cero Muy bien, perfecto Bueno Ahora, Lili Antes de que se nos caiga una lámpara encima ¿Qué hacemos? Diana de Cuernavaca Morelos Nos muestra este juego de seis piezas fabricadas en aluminio con acabado antiadherente Cuenta con dos charolas, dos artenes y una olla de presión Con capacidad de seis litros Al canal de las estrellas Baja y atínalo al precio Estela A ver, Estelita Estelita, ¿qué pasó? Vaya a su lugar, sí, por favor Ahora No fue nada ¿No se lastimó Estela? Simplemente tomó muy a pecho aquello de baja Y atínalo al precio ¡Sí! Mira, eres una mujer tan grosera y agresiva Que no tendrás nada en esta Navidad Otras personas con mejor corazón a estas horas Ya están reunidas Tú podrías haberlo hecho también ¡Berta! ¿Qué pasó? ¡Peso! 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 Vamos a darle fuerte, fuerte, fuerte ¡Ay, Dios! ¡Se caía de la de Dios! ¡No puede ser! ¡Peso! 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 Cada vez que me descuido se me cae alguien Bueno, las grandes emociones siguen todavía en atinar al precio después de mensajes Lo conoce bien Está seguro Se pueden llevar desde una pequeña planchita Hasta viajes, dinero de efectivo, casas, autos Hay concursantes que se han llevado no solo un auto, sino dos autos Son concursantes que se levantan con el pie derecho Que la suerte está con ellos ese día Que juegan bien Vienen a ganar, ganar y ganar Y lo han logrado Le quedan tres pesos Trate de darle exactamente al último número O de equivocarse por menos de tres ¿Cuál? Cuatro Me pidió un cuatro Vamos a ver qué número tenemos Cinco ganó El alto es suyo, Marta ¡Muy bien! Marta Nos dijo 60 mil Precio de compra 61,559 Marta tiene dos automóviles con la final del precio ¿Cuánto cuesta el huitacoche? ¡Muy bien! ¿Cuánto cuesta finalmente los protectores? 27,20 lo hiciste bien Tiene 5 mil pesos, Memo Y es la primera ocasión en que le dan felicidades Está a un segundo de ganarse el carro ¡El carro es tuyo! ¡Vamos en el carro! ¡Felicidades! ¡Vamos a tu automóvil, Memo! ¡Vamos a tu auto! Un auto de más de 114 mil pesos Desde Memo Tu paquete cuesta 82,641 ¡Es tuyo, Memo! ¡Tienes dos carros nuevecitos, Memo! Y es la primera ocasión en que se nos van tres automóviles En Atina Leal Precio Y Memo se lleva un total de 202,636 pesos en premios ¡El 8! Se la juega con el 8 Tendremos aquí ganas Yo le deseo suerte, Elcita, de veras Porque el mertiolate va perfecto dentro de la camioneta Y las... bueno, todo Tendremos aquí el 8 ¡Sí! ¡La camioneta es de esta! ¡Felicidades! ¡Abordar la camioneta! ¡Otro auto para Elsa! ¡Felicidades! ¡Elsa! ¡Elsa! Se lleva más de 307 mil pesos en premios libres de impuestos Es la ganadora número uno La máxima campeona de Atina Leal Precio ¡Aquí la tiene!